Estas son las noticias en La Patreinforma. Oruro celebra 20 años de la declaratoria de su carnaval como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Este 18 de mayo celebramos 20 años de la declaratoria como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad al carnaval de Oruro. Un hecho que tiene sus raíces en lo ancestral de nuestras culturas antiguas y que en el devenir del tiempo con el coloniaje adquiere una característica muy particular de mezclarse lo ancestral y la fe católica, desembocando en la peregrinación de la entrada del sábado en devoción a la Virgen del Socavón. Puno es consulado o agencia de folclore boliviano. El periodista orureño Víctor Flores Barrientos, miembro del Comité Departamental de Etnología y Folclore de Oruro, recopiló la crítica del pintor y músico puneño Roberto Valencia Melgar, quien en 1968 escribió un artículo de prensa en la que cuestiona la intromisión de las danzas bolivianas en la capital del folclore del Perú, asegurando que Puno es un consulado o agencia de folclore boliviano. Bebé recién nacido es hallado muerto cerca de la carretera de Bermejo-Tarija. Hallan a un bebé recién nacido sin vida en la comunidad de El 9, en el departamento de Tarija. Un civil que vivía en el sector vio que un grupo de perros encontraron el cuerpo del pequeño el lunes 17 de mayo. El ciudadano llamó al instante a la policía. Johnson & Johnson niega a Bolivia la licencia de producción de vacunas anti-COVID. El Estado opta por la licencia obligatoria. La farmacéutica Johnson & Johnson negó la licencia voluntaria para la producción de vacunas contra el COVID-19 al gobierno boliviano. Por lo tanto, el Estado optará por la solicitud de licencia obligatoria, anunció este martes el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco. Aprenden a ex jefe policial de Diprobe y ex presentadora de televisión por asociación delictuosa. Después de la denuncia de un ciudadano de la zona sur de La Paz, que indicó haber sido interceptado en el 2020 por dos personas vestidas con indumentaria del Grupo de Apoyo Civil a la Policía GACIP, fue aprendido el lunes 17 de mayo el ex jefe de la Dirección de Investigación y Prevención de Robo de Vehículos Diprobe, el coronel Gustavo D.T. Dirigentes históricos anuncian organizar un bloque de resistencia contra Evo. Los residentes históricos del sindicalismo nacional anunciaron este martes organizar un bloque de resistencia social, con el objetivo de impedir que el exmandatario Evo Morales regrese al poder y evitar que el país se divida más de lo que está. Hospitales de Potosí comienzan a colapsar por el incremento de casos de COVID-19. Los centros de salud del departamento de Potosí comenzaron a colapsar este martes por el incremento masivo de casos a causa del COVID-19. Asimismo, son dos niños que están internados infectados por el coronavirus, según reportó el Servicio Departamental de Salud de esa región. Alcalde de La Paz anuncia que pagará la deuda que su antecesor dejó al municipio con EMAPA. El alcalde de La Paz, Iván Arias, anunció este martes que asumirá la deuda de 37.110.403 bolivianos que su antecesor Luis Rebella dejó al municipio con la empresa de apoyo a la producción de alimentos EMAPA y otros pagos. Tiembla uno de los rascacielos más altos de China. No se registró ninguna actividad sísmica. Uno de los rascacielos más altos de China fue evacuado debido a que la infraestructura temblaba. Compradores y empleados del lugar salieron corriendo para ponerse a salvo. El hecho ocurrió este martes en la ciudad de Shenzhen. Liberan a cientos de gatos en Chicago para combatir plaga de ratones. Autoridades de Chicago, Estados Unidos, liberaron a mil gatos en sus calles con el objetivo de combatir una plaga de ratones que afecta a la ciudad desde hace unos días. Los felinos fueron liberados principalmente en parques públicos y áreas comerciales en las que se ha visto incrementada la presencia de roedores. Estas fueron las noticias en La Patria Informa.